¡Méxica hermosa, bandera latina! No te pongas triste, solo mira el cielo Si la noche se cubre de estrellas Y a nosotras pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas Y a nosotras calmamos la pena No te pongas triste, solo mira el cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste, que tus ojos negros Son la llama inquieta, dulce ardor de mi consuelo ¡Méxica hermosa, bandera latina! En tus ojos negros, cuando obligo mis apuestas Hoy en tu tierra marchita y eterna De nacer toda luz en tu puesta Hoy en tu tierra marchita y eterna Roupa besos y da primaveras ¡Méxica la mía! Preciosa María, preciosa María No te olvides nunca Preciosa María, preciosa María, preciosa María No te pongas triste, solo mira el cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste, no te pongas triste, no te pongas triste, de tus ojos negros Llanos,KS,ago María, preciosa María, preciosa María Yo me canto mi copla en todas las coplas Aquí en tu mando, vacío en tu vida Yo me canto pa' toda la vida Preciosa María, preciosa María, preciosa María ¡Gracias! Gracias.